Los galenos del Hospital Regional del Magdalena Medio fueron quienes informaron sobre la muerte de Haider José Barreto Buitrago, luego de recibir una mortal lesión con arma de fuego que desconocidos le propinaron a la altura del tórax cerca al corazón, mientras cruzaban su motocicleta por el sector de Paso Nivel por la entrada del barrio Gaitán. Barreto Buitrago, aunque alcanzó a ser llevado al centro asistencial, fallece debido a la gravedad de la herida recibida. De este hecho, tres hombres que se movilizaban en un vehículo particular fueron capturados y dejados a disposición de la autoridad competente. Debido a la gravedad de las heridas recibidas en un atentado sicarial, falleció Alberto Gómez Rodríguez en la unidad clínica La Magdalena, hasta donde había sido trasladado en la tarde de este sábado. Gómez Rodríguez era propietario de un establecimiento abierto al público ubicado en la calle 52 del barrio Primero de Mayo. Fue víctima de varios disparos por arma de fuego. De este hecho, no se ha conocido pronunciamiento por parte de las autoridades. Aún no se determinan las causas del incendio registrado sobre el humedal de la Carrera 28. La fuerte llamarada amenazaba con llegar a las casas de los barrios Brisas y Miradores del Cincuentenario. Para esta emergencia ambiental se hacía necesario el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Las altas temperaturas o la imprudencia de la ciudadanía con la quema de materiales podrían ser las razones que llevarían a esta conflagración. ¡Gracias!